En mis ojos Que regreses, cariño de mi vida Porque sin tus caricias me muero de ansiedad Una noche te cuiste de mi vida Tal vez por un cajillo, tal vez por un error Pero entiende que mi alma está perdida Si no tienes tus besos, tú le faltas tu amor Tu cariño es todo lo que tengo Yo soy solo en el mundo, tú ya lo sabes bien No me olvides, por Dios yo te lo pido Regresa a ti amigo y dame tu querer Si me dieras que no hemos tu cariño Te juro que conmigo jamás vas a llorar No comprendo, ni sé por cual motivo Para que de mí pienso que quieras olvidar Tu cariño es todo lo que tengo Yo soy solo en el mundo, tú ya lo sabes bien No me olvides, por Dios yo te lo pido Regresa a ti amigo y dame tu querer No me olvides, por Dios yo te lo pido No me olvides, por Dios yo te lo pido No me olvides, por Dios yo te lo pido